muy buenas tardes a todos como están van llegando de compas ojo de agua de compas si qué tal aquí no andan visitando doña beba quería venir a conocer doña beba muy bien sigue mucho los vídeos muchas gracias oiga gracias por visitarnos me ha gustado a mí también me ha gustado no me quería morir yo sin saber sí oiga todos los días salud aquí estamos en vivo con estas visitas que van llegando de ojo de agua de compas cuánto cuánto es de aquí está retirado seis horas querían conocer san pedro no sé si estará en su casa o en la mitad ya no hay rábanos vienen haciendo ya los acabamos todos y 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 mi mamá murió y yo más de 20 años más tengo 20 pues debe de quererla mucho don Panchito y no bailan muy a gusto y no bailan mucho a gusto y le da muchos besitos el pan le estoy aquí le enamoró de plano ¿verdad? le da el pan la vida usted toma don Panchito y aquí no lo dejo tomar y ahora mira tiene cara, ya come un bien ¿quiere una roja? no, no, no le den pero usted no toma si por ahorita no le da un tamaño de aquí usted está enfermo vale más que no tome don Panchito usted tiene que cuidar no, no debe tomar don Pancho no se tiene que cuidar ah buen susto nos metió en el panteón en el panteón andaba en el estómago es una hernia tiene que cuidarse mucho y para que le huya no lo dejo solo lo sigue mucho Doña Beba si no lo dejo y le digo a él se va nunca me dice por dónde va tiene que decirle que a dónde va le echo llave la noche le echo llave le echo llave estamos enamorados es que está enamorado le gusta mucho a las mujeres le gusta mucho a las mujeres no la suelta que no le mete no es el otro no es el otro pero sabe que es que él si la quiere aunque haya más mujeres es que usted es la principal ya te ganaron allá con los panchitos la hija de Tomás ya te la ganaron esta estaba yo en pan en pan con la Lupe y los miraba yo la Lupe me la ponía y si Doña Beba se busca otro yo me quedo solo pero si él se busca otro que hace usted la hija de Tomás Pachito va conmigo a robarlo a robarlo es malo no 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 porque anda a caballo conmigo que que ahora que yo soy porque es y usted Doña Beba que cuando sabe que tiene mujer ya es solo lo sacaba así del bucho y lo agarraba no Doña Beba pégale una apialada y amárrelo por el patate si amárrelo para que no se le vaya esta muy guapo un panchito se lo quita ni modo tengo llave para meterlo si se le puede una piedadita una piedadita ahí y lo pealea y lo corta el mecate lo corta el mecate se va es capaz usted de darse el beso que si hueva quiero hay muchas mañas no hueva quiero ya hay muchas mañas pero ya veo esta muy guapa para usted pero ya veo esta muy guapa para usted ya no me quiera a mi ya no me quiera a mi ya no si la quiere si la quiere si no no estuviera con usted yo ya lo quiero yo ya lo quiero usted quería comprar unos aretes y usted no quiere no puede ya ve ya no me pongo ya no quiero que se los compre que se los compre de todas maneras ¿de qué? ¿de oro? porque usted se los merece de oro los aretes los aretes no 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 lo quiero poner puedo trimarle eso antes me ponía y después me cayó y puedo trimarle eso ah tiene mal su suerte dos pares ya ¿ya? ya me quedo uno y ya está echada a la playa ya está echada otra vez no sé cuánto tiene si ya está echada a la playa todo eso lo miramos ah si si hemos mirado todos sus videos lo mira todos todos los videos miramos si doña beba y de hecho era uno de los planes que teníamos de venir a conocerlos y como es bien todo comía a comer le gusta doña beba le gusta que vengan a verlo a la gente le gusta que vengan a verlo a la gente le gusta que vengan a ver que le da buena comida doña beba cuando veo a mis hijos me vengan a ver aquí nunca me paran para acá ah si mis hijos donde vive en empalme en empalme en empalme y no vienen a ver a mirarlo porque es mamá Gonzalo y Chano nomás nomás dos tengo mamá y los otros me murieron ah tiene dos hijos así pero tiene un panchito tiene un panchito con usted tiene un panchito con usted tiene un panchito que es de esa compañera que también ustedes dos ya no tiene quien lo mira no tiene quien lo mira no tiene quien lo mira todos se murieron la hermana y el tío y el tío y el papato se murieron ahí en panchito y el machayo y el primo no lo quiere en panchito el primo no lo quiere no le fallaba no le fallaba no le fallaba la tomada no le fallaba la tomada no le fallaba la tomada y aquí está conmigo aquí el tío que aquí no le pasa nada allá en empalme hay gente mala ratas no en la noche salía y le quitaron el piso el dinero iban a tomar no ¿cuántos años te salieron? allá ¿eh? ¿qué es? imagínese para él solo uno le dio un palo una mano y otro un mechete y sabe que lo tenía de aquí los ratas lo dejaban de empalme de empalme y quería el dinero no traigo y decía él pintó y yo ya llegó con usted yo ya se vino con usted él andaba solo no andaba conmigo él solo él andaba no andaba con él yo ah ratón no, mira como los borrachos no, no estaba con él yo no estaba con él yo no, pues debe de estar con doña Beba ya sabe que doña Beba lo protege y lo cuida jejeje muy bien pues gracias por venir a visitarnos a doña Beba y a don Pancho pues aquí a San Pedro también más que nada gracias a ustedes por recibirlo muy bonito San Pedro y la cueva ¿no conocía a nadie? no ¿quién aquí tiene parientes ese señor? sí, este ¿nada más él? sí pues él es mi hijo y la mujer salud muy bien no, pero nosotros tenemos para venir a conocerlo muy bien, muchas gracias por venirnos a visitar saludos a todos gracias adiós adiós que los bendiga gracias a todos y gracias a ellos que pudimos venir sí, hacía mucho que quería venir andale pues don Panchito y Bona ya sabe porque se bien con doña Beba sí dígale doña Beba andale pues tiene la mitad mire son 500 la mitad para cada uno bueno ah bueno hay que comer comida hay que comer comida gracias muchas gracias ya saben comparten todo lo que tengan porque están uno para el otro bueno no 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 ahorita no señor gracias a donde va y le saca lo que le di yo jajaja jajajajajaj bueno voy a terminar el video de muchas gracias ahí va quedas el recuerdo gracias a todos hay ahí don Panchito eh jajajajajajaj lo está peinando Es el dueño de esta caballerita Andale